Como un preámbulo al retorno físico a las instalaciones de la Universidad del Magdalena durante tres días por grupos y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, se realizó una jornada de inducción a 400 estudiantes del programa profesional en deporte de primer, segundo y tercer semestre. El propósito es que todos los estudiantes de primer, segundo y tercer semestre conozcan la universidad, que colocan las diferentes temáticas que tiene la Universidad del Magdalena en cuanto a escenarios deportivos y toda la parte académica a su universidad y tengan un sentido de pertenencia con la Universidad del Magdalena que los quiere y los está esperando con los brazos abiertos. El recorrido por el campus universitario se realizó para que los estudiantes conocieran los aspectos del proceso de formación, los espacios, las edificaciones, las aulas de clase, los escenarios deportivos, entre otras dinámicas que se desarrollan en la Alma Mater debido a que por las condiciones de la pandemia solo han realizado sus estudios desde la virtualidad. Estoy muy contento y feliz de que nos hayan hecho la invitación de entrar a la Alma Mater y conocer estas instalaciones. Me siento muy contento, pues las nuevas instalaciones, me parece que ha quedado muy bien el campus. Con expresiones de felicidad y asombro por la magnificencia de la Alma Mater y los beneficios que otorga, los alumnos del programa profesional en deporte también reconocieron la acreditación en alta calidad que obtuvo esta casa de estudios superiores recientemente. La verdad fue una noticia que me alegró bastante, pues el saber que tenemos una gran oportunidad que pues no todos han logrado tener. Me siento muy contento ya que eso nos demuestra que estamos en una buena universidad, con unos buenos docentes y una buena educación.